Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estén muy bien. En esta ocasión te traigo un video referente a el programa de Jóvenes en Acción. Un programa que es liderado por la directora Susana Correa, la directora del programa de Prosperidad Social. Entonces, acá vamos a ver directamente la información que da ella, que es muy detallada. Y esa información es referente a que hay nuevos cupos para el programa de Jóvenes en Acción. ¿Cuántos reciben? ¿Qué deben de hacer? ¿A qué ciudades van dirigido este programa? Estos cupos van dirigidos a las ciudades principales del país. Veamos el enunciado. Acá vemos la información directamente que da en la página de Prosperidad Social. Y es que hay más de 105.000 estudiantes de educación superior que pueden hacer parte de Jóvenes en Acción en 11 ciudades capitales. Entonces, acá dan el enunciado directamente de cuáles son esas ciudades que están focalizadas. Entre ellas están Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta, Cartagena, Ibagué, Bucaramanga, Santa Marta, Montería y Neiva. Entonces, lo que informan acá es que se realizará el preregistro de las más de 105.000 estudiantes en condición de vulnerabilidad de universidades públicas y del SENA. La meta es cubrir 144.000 nuevos cupos anunciados hace 12 más por ejemplo Andufe y la directora de la entidad. Entonces, acá vemos la información directamente. Lo que busca es que esos jóvenes que están estudiando ya sea en la universidad pública, focalizada por el programa de Jóvenes en Acción o en el SENA, esos jóvenes accedan a partir de estos meses, accedan al beneficio que da el programa de Jóvenes en Acción. Recordemos que esto se hace con el fin de que puedan tener un auxilio económico para culminar con éxito los estudios superiores. Veamos que así se distribuyen los cupos para cada ciudad. Por ejemplo, para Bocaramanga hay 52.000 cupos, para Medellín y Cali hay más de 20.000 cupos, para Barranquilla hay 10.000 cupos, para Cúcuta y Cartagena hay 8.000 cupos, y Bagué hay 6.000 cupos, para Bocaramanga y Santa Marta hay 5.500, y para Montería y Neiva, para Montería hay 500 y para Neiva hay 4.000 cupos. Entonces, es muy importante tener presente cuáles son los criterios para que un joven o algún bachiller que usted conozca, algún familiar, sobrino, ¿cuáles son los requisitos para poder entrar a esta convocatoria? Primero, es tener una edad entre 14 y 28 años. Segundo, estudiar en una universidad pública focalizada por el SENA, por el Programa de Jóvenes en Acción, y estudiar en el SENA. Además de eso, hay que tener presente que estén en situación de pobreza o matriculados en un programa de educación superior con modalidad técnica, tecnológica o universidad como tal. Entonces, si usted, por ejemplo, tenía a su hijo matriculado en el Programa de Familias en Acción y ya está estudiando en el SENA, esta es la oportunidad para que usted pueda hacerlo, ingresar a el Programa de Jóvenes en Acción. Es muy fácil de hacer el preregistro. Acá arriba les aparecerá una información en donde yo les hago directamente el proceso de preregistro, estoy llamando a Prosperidad Social, y ahí ellos se comunican, me comunico con ellos y hago el proceso de preregistro y ustedes pueden escuchar qué preguntan ellos. Es muy importante que, como les comenté, que estas personas estén en condición de pobreza y se determina según los criterios del SISBEN, la Estrategia Unidos, la Red Único de Víctimas, Familias en Acción. Entonces acá, básicamente, esa es la información que les tengo. Recuerden que este canal está para ayudarles en todo lo relacionado a los problemas de que da el gobierno y una ayuda muy importante para los jóvenes, para aquellos que nos estamos formando, es estos incentivos. Así que los invito a que aprovechen esta gran oportunidad y recuerden suscribirse al canal para que así estén enterados de toda la información referente a los programas y beneficios que está dando el gobierno nacional. Muchas gracias, Dios les bendiga.